Gracias Pati, bonita mañana para ti. Vamos a contarle esta historia. Una doctora se salvó de morir el día de ayer, protagonizó un accidente para variar avenida Morones Prieto. Su auto fue a dar al hecho del río Santa Catarina y se incendió. De forma milagrosa, una doctora se salvó de morir calcinada luego de que su vehículo se incendiara por completo tras caer hacia el río Santa Catarina la tarde de este lunes en el municipio de Guadalupe. Minutos después de las 15 horas, Berenice Texón Escárcega terminó su jornada laboral como doctora en la Clínica 25 del Seguro Social, ubicada sobre la avenida Fidel Velásquez en su cruce con Lincoln. Tras abordar su vehículo, se dirigió hacia la avenida Morones Prieto para trasladarse hacia el municipio de Guadalupe. Todo iba de manera normal. Sin embargo, a la altura del Palacio Federal, un descuido estuvo a punto de arrebatarle la vida. El exceso de velocidad en que presuntamente conducía provocó que derribara el murete de protección y cayera a más de 20 metros hacia el lecho del río Santa Catarina, donde su vehículo comenzó a incendiarse. Automovilistas se detuvieron para tratar de ayudarla, pero al ver el fuego solicitaron la presencia de autoridades de emergencia y rescate. Mientras personal de protección civil, Cruz Verde y policía se movilizó a este punto, agentes de tránsito cerraron por completo la circulación de los carriles express para permitir las maniobras de las autoridades. Afortunadamente, los rescatistas localizaron a Berenice a unos metros del automóvil y solo con algunas lesiones menores, mismas que ameritaron su traslado hacia la Clínica 25 del Seguro Social. El fuego fue controlado por personal de bomberos. Pese a que trascendió que había sufrido un cerrón de otro automovilista, el parte de tránsito precisa que fue el exceso de velocidad en que conducía, lo que hizo que se descontrolara y cayera al fondo. Con imágenes de Antonio Ayala, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.